Estoy decepcionado Por esta ingrata vida Que solo me ha dejado Tristezas y dolor Te quise con el alma Era mi consentida Pero tú no quisiste Mi pobre corazón Al bordel de la tumba Y sin ningún consuelo Rodeado de mujeres Botellas de licor Le pido al Dios eterno Si un día me voy al cielo Que me haga un rinconcito Para llorar tu amor Y escribiré tu nombre Pero con letras de oro Y allá en el infinito Te quiero dibujar Y escribiré tu nombre Pero con letras de oro Que junto a las estrellas Te quiero ver brillar Música Al bordel de la tumba Al bordel de la tumba Y sin ningún consuelo Rodeado de mujeres Botellas de licor Le pido al Dios eterno Si un día me voy al cielo Que me haga un rinconcito Para llorar tu amor Música Y escribiré tu nombre Y escribiré tu nombre Pero con letras de oro Y allá en el infinito Te quiero dibujar Y escribiré tu nombre Pero con letras de oro Que junto a las estrellas Te quiero ver brillar Fé 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 Gracias por ver el video.